A tu lado no estaré como aquella vez lo estuve Yo no vuelvo a transitar los caminos que ya tuve Conmigo perdiste todo hasta la fe que te tuve Solo ante Dios mi humillo bajé, se me desanube A tu lado no estaré como aquella vez lo estuve Yo no vuelvo a transitar los caminos que ya tuve Conmigo perdiste todo hasta la fe que te tuve Solo ante Dios mi humillo bajé, se me desanube Hace tiempo ya no siento el amor que te sostuve Cuando te quisiste ir ni un segundo te retuve No te digo que lloré, mis lágrimas no contuve Pero al pasar de unos días con mi canto me entretuve Ya no recuerdo la última vez cuando me detuve A pensar en el canalla con quien de amores estuve Pero lo mejor de todo, que mi libertad no tuve Y ni volviendo a nacer, tú en esta póntara te subes No te digo que lloré, mis lágrimas no contuve